Antoni Mata dejó atrás su etapa con los Guerreros del Sur y enfrenta un nuevo desafío en su carrera deportiva. El volante generaleño fue presentado como refuerzo de Kepos Cambute de la Liga de Ascenso. Feliz y emocionado por llegar a la institución. La verdad es que desde hace mucho tiempo me han buscado y había acertado acertamientos. Y bueno, me encuentro un grupo muy unido, una familia, también mucho apoyo de la afición. Y la verdad es que deseando que empiece el torneo para poder ayudar a ese sueño que tiene toda la familia que tenga, que es subir el equipo a primera división. El futbolista se acopló bien a su nuevo equipo con el que espera conseguir el ascenso a la máxima categoría. Desde que yo ya me han recibido súper bien, conozco a la gran mayoría de los compañeros de equipo y no he estado con ellos, hemos jugado en contra. Realmente es fácil que la adaptación para uno sea más fácil y bueno, ya queda demostrado en la cancha nada más. Como le dije antes, tengo muy buenos amigos acá, entonces siempre he seguido al equipo y he estado pendiente. Y bueno, han estado muy cerca y esperemos que este año con mucho trabajo se pueda dar ese ascenso a la primera división. Mata dejó al equipo del sur del país tras el cierre de la temporada pasada. Este, para nadie es un secreto que literalmente he estado toda mi vida en Pérez. Tengo muy buenos amigos, mis mejores amigos están ahí y bueno, a la vez feliz. Kepos Cambute espera ser uno de los grandes protagonistas en el ascenso. ¡Gracias!